Entre nuestro público invitado, gente como ustedes, de veras, y nos pone muy contentos. Y tu hermano está jugando al fútbol en Europa. ¿Ah? ¡Qué bien! Yo estoy muy emocionado por esa pareja que está ahí de la mano. ¿Y usted quién es? Yo también la conozco a usted, ¿ah? ¿Ah? Y se pone colorado. Bueno. Ella es la Carolina Santis. Bueno. Bueno, así crece la gente, así crece la familia, ¿verdad? Y así crecen los artistas. Y uno de los propósitos de este programa es que crean... ¿Cómo están? ¿Bien? Así los veo. Y al lado de Viviana, mire quién está. Nuestro gran amigo Pepe Guille. ¿Cómo estás, Pepito? ¿Bien? Es muy... Esto ya está.